Hermana, te haré un viento, un viento de agua furiosa, hermana. Te sentirás atada por la muerte a la tierra y te aturdirá tanta belleza inabarcable. Hermana, te daré un beso, un beso de arena caliente. Hermana, te verás estrecha como en las hojas verdes y te sentirás colgar de la raja pequeña. Hermana, te daré un golpe, un golpe de estrellas, hermana, buena. Para que veas cuán azul el cielo, cuán negra la noche detrás. Y solo entonces oirás el cante, en el silencio invasivo de tu cielo el cante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!